Atención, si sos un trabajador que está vinculado al movimiento cultural, presta atención acerca de este programa denominado Sostener Cultura, porque hay un aporte por parte del Estado que llega a una suma tope de 30.000 pesos. Por supuesto hay que reunir ciertas condiciones y para eso está el Área Cultura Municipal que te brinda toda la información. Augusto Escalada nos adelanta información para convocar a quienes estén encuadrados en este rubro. Se llama Beca Sostener Cultura, en sí son subsidios para todo lo que tenga que ver con la parte del mundo artístico, y estamos recibiendo acá en la Casa de la Cultura para los que quieran acercarse para poder asesorarlos. ¿Quiénes son los que pueden solicitar? Desde músicos, artesanos, todas las aristas de la cultura pueden acercarse a todo lo que estén trabajando independientemente también, estando como emprendedores, pueden acercarse a solicitar y a que le brindemos información también. ¿Se le está otorgando dinero o cómo es? Exactamente, según lo que nos enviaron se va a hacer en dos etapas, es un subsidio y se le hace a modo de dinero, sería una transferencia de un depósito bancario. ¿Después estas personas van a tener que prestar algún servicio? Exactamente, una de las pocas condiciones que tiene el subsidio, digamos, es realizar una contraprestación, no pasados los seis meses de haber percibido la primera parte del subsidio, digamos. ¿Aquellos interesados, en qué horarios pueden venir? Nosotros estamos acá en la Casa de la Cultura de seis y media a doce del mediodía, así que pueden acercarse a tanto hablar conmigo, Augusto Escalada, como con nuestro director de Turismo y Cultura, Jorge Leiva.